Si el PRI plantea ayudar, haría muy bien y que se deslinde… Incluso de la alianza con el pan. No, eso ya es su asunto, que se deslinde del conservadurismo, de lo rancio. No es que se aproveche y con lo mal que le ha ido, ahora sí que se esté colgando de su fama. ¿Cómo? No es que se esté aprovechando el PRI y con lo mal que le ha ido electoralmente, pues que aproveche ahora sí que lo que ha tenido Morena en algunas cuestiones electorales. También cualquier partido lo que busca es salir adelante y si les está yendo mal, pues sólo que sean masoquistas, o sea, ¿qué hacen? Sí, si por eso existen los divorcios, o sea, no, o sea… ¿Lo recibirían de este lado? No, yo no sé, ese es otro asunto. A mí lo que me importa es el que podamos juntos llevar a cabo la transformación que requiere el país, en bien de todos. Y ayer hablaba yo de que podemos tener muchas diferencias, pero en el tema de seguridad, no está de por medio la tranquilidad de la gente, pedir que podamos caminar con libertad, que no nos roben, que no nos secuestren. ¿Cómo vamos a meter en la agenda política este tema? ¿Es realmente mezquino? Los del PAN, huelga, nada. Estaba yo dándoles a conocer de cómo estamos actuando en Guanajuato, en Jalisco, en todos lados. No estamos viendo. Ah, aquí gobierna el PAN, aquí no va la Guardia Nacional, aquí no va a estar el Ejército. Es de los estados en donde hay más presencia de la federación, porque se necesita, porque nos interesa la gente. Claro que tenemos diferencias políticas con el PAN y con los grupos ultraconservadores de ese estado, pero estamos hablando de seguridad del pueblo, de la gente. ¿Cómo se atreven a condicionar el apoyo en materia de seguridad? Pero más, muy contradictorios, porque en realidad su pensamiento en esta materia tiene que ver con la mano dura, con el autoritarismo. Bueno, para ellos el problema se reduce al uso de la fuerza y ya lo han demostrado y ahora resulta que no quieren la supuesta militarización. ¿Quién le ordenó a los soldados que reprimieran? ¿En qué gobierno? ¿Por qué hay tanta hipocresía? Vamos a resolver los asuntos políticos con debate, con argumentos, defendiendo a los ciudadanos y que en las elecciones, como es la democracia, el pueblo decida, pero no con esas estrategias muy contrarias al interés general. Y justo, presidente, en cuanto a justicia, ya en otro tema, el último, que tiene que ver con la cuestión de la prisión preventiva. Ayer quedó pendiente esta discusión en la Suprema Corte. Ahí se asoman cuatro votos que estarían en contra del proyecto de Luis María Aguilar, es decir, en favor de que permanezca la prisión preventiva de oficio. Preguntarle, bueno, pues hay también algunas voces que se están pronunciando desde el otro lado que han sido víctimas precisamente de esta medida cautelar, de personas que finalmente resultan inocentes, pero que estuvieron 17, 20 años en la cárcel esperando incluso sentencia. A ellas, a ellos, ¿qué se les dice? A ellas, sobre todo mujeres, han dicho, bueno, ¿quién les va a recuperar los años perdidos en las cárceles? Pues precisamente por esta medida cautelar, que es parte de lo que se discute, la inconstitucionalidad en cuanto a la violación de derechos humanos, esto en la Suprema Corte. ¿Qué les responde a ellas que han sido víctimas de esta medida cautelar que se pretende mantener? Pues que la responsabilidad es de la corrupción, del régimen, de lo que imperaba, porque si no hay sentencias es porque no se está cumpliendo la Constitución, porque hay corrupción, porque la Constitución establece que tiene que haber justicia pronta, despedida y por el autoritarismo y por todo esto que prevaleció durante mucho tiempo, nosotros lo que estamos ahora haciendo desde que llegamos es procurando liberar a quienes injustamente han estado en la cárcel, que son inocentes o que fueron víctimas de tortura y a partir de 10 días, 15 días, que aquí planteé que le había pedido a Rosa Isela que se avanzara, porque di a conocer una ley de amnistía y la burocracia y los intereses impedían que fuese rápido la liberación de enfermos, de quienes llevaban años sin sentencia, de quienes se demostró, como hay la evidencia, legalmente de que fueron torturados y nos estaba costando muchísimo. Puse el ejemplo de una visita que hizo el presidente de la Suprema Corte también con buenos propósitos a un reclusorio de mujeres y se comprometió que iba a haber libertad. Yo hablé aquí que llevaba un mes, no, fue como en mayo y no sé si ya salió la señora, pero ya está por salir. Pero el presidente de la Corte, el representante principal del Poder Judicial. Entonces, por todos los intereses, por toda la burocracia, ahora, hoy nos dieron a conocer el dato, a ver si lo pones, miren cuántos se han liberado. Presidente, sí, sí, sí. Entonces, esto por la pregunta, esto lo vamos a seguir haciendo. Lo otro no es nada más el formalismo, que no es poca cosa, porque si cambiaban o cambian el artículo o lo modifican, pues están extralimitándose, porque eso corresponde al Congreso. Y de hecho, parte de los argumentos que dieron estos ministros, ministras, que ayer hablaron, pues fue eso. Pero ¿no consideraría usted entonces que este tipo de posturas se dieron por una especie de presión desde esa tribuna? ¿De presión de aquí? No, 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 no. Nosotros no somos iguales. Presidente, entonces no todo… O sea, aquí es… Ah, puede ser que sí sea presión, porque tocamos el tema. Sí, porque cómo no vamos a tratar el asunto, si es delicadísimo. Imagínense ustedes, independientemente de que el Poder Judicial, en este caso la Suprema Corte, invalida un artículo de la Constitución y está interfiriendo en la esfera de otro poder, dependientemente de que el juez va a decidir si una persona queda en libertad o se mantiene, si es el único, o sea, se borra. Se borra al Ministerio Público y el derecho a las víctimas y a quiénes se libera, a los que tienen dinero, a los que tienen influencia. Pero es hasta un riesgo para los jueces, porque es plata o plomo. No, 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 no. Entonces, idealmente, bueno, primero que se proponga la reforma en el Congreso a la Constitución, primero, deben de tener simpatizantes, muchos diputados en el Congreso pueden meter una iniciativa de reforma. Y al mismo tiempo van definiendo un mecanismo de purificación del Poder Judicial, porque si impera la corrupción en los jueces no hay justicia. Primero, y buscar los mecanismos de protección. Pero eso no está presente. Y además, acabamos de tener ejemplos, pero tenemos muchísimos de delincuentes que son aprendidos y que los sueltan. ¿De inocentes y pacientes que son aprendidos? Sí, pero si hay un gobierno que está comprometido con la justicia, ese inocente aprendido sale, sale, o sea, porque no sale si hay consigna, si desde el Ejecutivo, como era antes, se decidía quién salía y quién no y si se fabricaban delitos. Pero tenemos que ir hacia una auténtica, una verdadera legalidad y a la justicia. ¿Sabe cuántos de inocentes hay sin sentencia y presiones? Sí, muchos, por lo mismo, por la corrupción. ¿Cuántos son? ¿Más o menos? Deben de ser miles. ¿Más o menos? ¿Usted no se muestra nada pronto y expedito por un término? Tienen que buscar una reforma a la Constitución y fijar un límite. Hay muchas cosas que pueden hacer, pero no eso, porque eso, imagínense, en el artículo 19 ya es delito grave, que no lo era, la corrupción. ¿Le llega un caso de corrupción a un juez? Cualquiera, cualquiera. Ahí están, está intacta la estructura de dominación en el Poder Judicial del antiguo régimen. Hay honrosas excepciones también, no quiero generalizar, pero todo eso lo sabemos, todo eso se sabe. ahora, ahora, ya es distinto, tú dices presión, no, yo no hablo con los jueces, yo hablo aquí, porque yo sé la importancia que tiene la fuerza de la opinión pública, o sea, en una democracia. Antes, como el pueblo no se enteraba, ¿qué hacían los jueces? ¿Qué hacían los magistrados, los ministros? Ni se sabía quiénes eran. incluso en el Poder Legislativo lo mismo, no se informaba al pueblo. Entonces, en el anonimato vayan a hacer cualquier cosa, ahora no, ahora el pueblo está atento y denuncia todo, cualquier abuso de autoridad y la vida pública es cada vez más pública. Entonces, en los dos temas es muy importante la participación de los ciudadanos y es lógico que nuestros opositores estén en contra, aunque como lo vimos ayer, votaron a favor antes y ahora están en contra. ¿Ya cambiaron de parecer? Y así muchos. Un ministro ayer votó en contra del proyecto este de desaparecer la prisión preventiva. No, pero hay uno, no que votó, sino que manifestó que iba a ir en contra. No, no, el otro que siempre ha votado en contra de todo lo que nosotros proponemos, Pérez de Allán. ¿Pero por qué lo hizo? No, no, todavía van a votar, pero a lo que voy es su argumento y si voy a votar en contra del proyecto, porque yo en su momento, creo que era desde entonces ministro, voté o defiendo de que la Corte del Poder Judicial no puede modificar un artículo constitucional. o sea, entonces, no es sólo por la cuestión de la presión preventiva, sino porque esa no es mi facultad, eso le corresponde al Congreso y así lo expresan otros. ¿Quieren que sí se quite, pues que se modifique la Constitución? Pero eso no lo pueden hacer ellos, eso tiene que ver con el Poder Legislativo así de sencillo y a nosotros sí nos ayuda porque es un gran esfuerzo y mucho riesgo. Han asesinado a policías, a militares, presidentes municipales porque los encarcelan, los jueces los liberan y ajustician. hay venganza, no se puede eso, no se puede y por lo que plantean las personas que injustamente están en la cárcel, hay que buscar, eso ya lo estamos buscando nosotros, el mecanismo y no vamos a permitir que ninguna gente que sea inocente esté en la cárcel. Desde que llegamos estamos buscando y ahora qué bueno que ya se están dando estos resultados, lo que nos ha costado, pero vamos a seguir y se cuenta con el apoyo de la Suprema Corte, del presidente de la Suprema Corte, pero sí es un procedimiento muy tardado donde hay tortura, donde hubo tortura, que está demostrado cómo tenemos en la cárcel, mínimo reponer el procedimiento, revisar el caso. Entonces, vamos adelante. de este lado.